Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta oportunidad les damos la bienvenida al webinar Ayacucho, morada del alma y más, desarrollado en el marco de la primera rueda interregional Destino Sur. Para el desarrollo de este tema nos acompaña la licenciada Janet Ángela Guamán Quispe, directora de turismo de la Dirsetura Ayacucho. Estimada Janet, bienvenida. Le doy pase para iniciar su ponencia. Muy buenas tardes con todos. Vamos a compartir. Bueno, ante todo, una vez más, muy buenas tardes. Se va a mencionar en esta tarde todo lo que viene a ser las actividades que se vienen desarrollando en Ayacucho y sobre todo cuáles son sus principales atractivos y la oferta turística que se tiene, la que se conoce o lo que conocen muchas agencias de viaje de manera general, no muchos operadores turísticos y otras que todavía estamos trabajando poco a poco a nivel de la región, pero que tienen una gran potencialidad. Voy a pedir, por favor, que se pase el primer video para continuar. En un lugar mágico del Perú, se encuentra la maravillosa ciudad de Ayacucho. Tierra de iglesias, tejados y cielos encantados. Ayacucho de templados climas. En tus callecitas resuenan los pasos del tiempo. Esos pasos que formaron nuestra historia. Ayacucho de hermosa arquitectura, con casonas que albergaron visitantes de todas las naciones. Los caminos recorren el curso del agua, donde existe un paisaje eterno, una vista extraordinaria, de naturaleza infinita, un valle surcado de lagunas turquesas, que reflejan el alma. Ayacucho, tierra fértil de productos para el mundo, como el cacao, la quinoa, la palta, la tuna y más. Ayacucho fue testigo del florecimiento de una raza indómita de guerreros. La cultura agüario fue un imperio que se extendió al sur del Perú, llegando a gran parte de nuestro continente, y su legado prevalece hasta hoy. Esta tierra sagrada, donde yacen las memorias de quienes lucharon por nuestra libertad hace 200 años. Es un santuario histórico que recuerda nuestro espíritu valeroso, que diga por siempre que aquí vivimos, y lo haremos eternamente. Ayacucho, cuna de artistas y cultores de folclor, tradición, artes plásticas y gastronomía, Ayacucho de fiesta, alegría y celebración. Ayacucho los espera. Ayacucho. Estimada Yanet, por favor no olvide encender su micrófono. Bueno, como se ha podido observar, la región Ayacucho tiene una gran potencialidad, no solamente por sus atractivos tangibles, que son como los complejos arqueológicos, sino que también es muy rico en lo que viene a ser la gastronomía, en productos orgánicos, y también en productos de exportación. Vamos a pasar. Ayacucho, la morada del alma, y mucho más. ¿Cuál es la región Ayacucho? Primeramente, ubiquémonos geográficamente, ¿dónde se encuentra la región Ayacucho? Pues se encuentra ubicado en lo que viene a ser el centro sur del Perú. Actualmente, cuenta con 11 provincias, ¿no?, en toda la región, y tiene colindancia con las fronteras de Huancabelica, Ayacucho, Apurímac, Ica, Juní, y lo que viene a ser Arequipa. Y la principal vía de acceso que tenemos con la capital vía terrestre, es justamente la vía de los Libertadores Huay. que son aproximadamente 575 kilómetros, ¿no? Desde Pisco, de igual manera, y también desde Huancay, ¿no? Que tenemos esas vías totalmente asfaltadas. llegan en todas ellas a lo que viene a ser el Terrapuerto Municipal Libertadores de América, en la región de Ayacucho. Vía aérea tenemos la conectividad con lo que viene a ser el con el aeropuerto del coronel de la FAP, Alberto Mendivi, y que generalmente el tiempo de vuelo desde la capital hacia la región Ayacucho, es de aproximadamente 35 minutos. ¿Cuál es la oferta turística que se tiene a nivel de la región ya identificada y en el cual hemos estado viendo ciertos ítems que puede ayudar a enriquecer un poco más la información del lugar? Ayacucho cuenta con lo que viene a ser el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, el Complejo Arqueológico Huari, las Aguas Turquesas de Mico, el Valle de Sondondo, el Complejo Arqueológico Intihuatana, el Complejo Arqueológico Vilcas Guamán, y la famosa Cueva de Tiquimachay. Entonces, tienen un segmento turístico ya que ha sido identificado por todos los operadores turísticos, y también el impacto que tienen, ¿no? ¿Cuáles son las principales motivaciones que no de los turistas hacen para llegar a estos lugares? Netamente es cultura, historia, y en el tema de naturaleza está, resalta muchísimo el tema de lo que viene a ser las Aguas Turquesas de Mico, ¿no? ¿Qué experiencias pueden tener en el lugar? Netamente es el turismo vivencial, observación de aves, fotografía, belleza paisajística, compra de artesanía, ¿no? Conocer un poco más de la cultura que se ha venido dando a través de los años en la región, ¿no? La capacidad de atracción que tiene cada una de ellas, el mayor puntaje, generalmente está en lo que viene a ser el Centro Histórico de la Pampa de Yacucho, el Valle de Sondondo, y el Complejo Arqueológico Huari, ¿no? Definitivamente, el tema de la capacidad de carga está va a estar sujeta a las nuevas disposiciones que se tiene desde el Ministerio de Salud, ¿no? Se está aprovechando, no al 100%, el único que se da un aprovechamiento alto de estos lugares es la Pampa de Yacucho, el Complejo Arqueológico Huari, y lo que viene a ser Intihuatán. Y, bueno, cada uno de estos lugares que se ha mencionado, algunos son de administración netamente de la Dirección Desconcentrada de Cultura, y otras no la tienen, ¿no? Bueno, a Yacucho goza con lo que viene a ser el sello Safe Travel a través de un convenio interinstitucional en lo que es el gobierno regional de Yacucho y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que nos está prácticamente dando la oportunidad de presentar a la región como un destino seguro y que uno puede encontrar sitios con total garantía para poder desarrollar sus actividades de ocio, ¿no? Y sobre todo de disfrute en el lugar. Uno de ellos, como ya se les había mencionado, es el Complejo Arqueológico Huari, ¿no? Y, perdón, el Complejo Arqueológico de Vilcas Huamá, que se encuentra entre tres a cuatro horas aproximadamente, ¿no? Ahí se puede observar qué es lo que se va a poder encontrar en el lugar, ¿no? En el Complejo Arqueológico, todo lo que viene a ser las estructuras incas, ¿no? Su arquitectura, ¿no? Incluso algunos aspectos de lo que viene a ser en alto relieve, ¿no? Lo que viene a ser el tallado, ¿no? También el Complejo Arqueológico Huari, que se encuentra desde Yacucho a 30 minutos, ¿no? Esta es la plaza principal, otras áreas, lo que se puede observar en el mismo Complejo, estos muros también que se encuentran ahí todavía. Y también tenemos el santor histórico Pampa de Yacucho, ¿no? Que se encuentra en la ciudad de Quino, que está aproximadamente a 30 minutos a una hora, ¿no? Saliendo, obviamente, todo es asfaltado, ¿no? haciendo con movilidad, ¿no? Eso es lo que puede ir observando, ¿no? Bien y conociendo en el lugar. También el Complejo Arqueológico de Intihuatana, ¿no? Que es muy, no solamente goza de ser un atractivo de un Complejo Arqueológico, sino que también y de esta arquitectura Inca todavía que se mantiene en el lugar, sino que también está acompañada de una laguna y de lo que viene a ser un ecosistema que incorpora lo que viene a ser la flor y la fauna en ese determinado hábitat, ¿no? Las aguas turquesas de Mib, ¿no? Que más o menos se encuentra a tres horas y media de la ciudad, ¿no? En la cual se puede gozar prácticamente de la belleza de sus aguas, del color, ¿no? Y se puede prácticamente no solamente observar el color de las aguas, sino que también interactuar con la población que vive alrededor de ella y también conociendo un poquito más el tema de la flora y la fauna y la diversidad ecológica que se puede encontrar en ese lugar. Y el Valle de Sondondo, el Valle de Sondondo que más o menos se encuentra alrededor de seis a siete horas de viaje desde Iacucho, pues nos rescata todo este saber ancestral de los famosos andenes, que viene a ser una forma de ver y garantizar el tema de la alimentación, de aquellos productos que aún eran sembrados y cosechados por sus padres o por sus abuelos, aún lo mantienen, son tradiciones que han ido de generación en generación y que les ha permitido adaptar diferentes tipos de plantas, ¿no? Entonces, ¿qué les permite tener de alguna u otra manera la famosa seguridad alimentaria, ¿no? Porque ya muchos de nuestros productos que utilizaban anteriormente nuestros ancestros no los tenemos ahora en la actualidad. Entonces, ellos están rescatando incluso la forma tradicional cómo se trabaja con estos andenes en este lugar un poco se podría decir agreste demográficamente, pero que de acuerdo a los conocimientos que han heredado pues se mantiene todavía el uso de estos andenes, ¿no? ¿Qué más pueden observar en el Valle de Zondondo? Lo que viene a ser el Chacu de lo que vienen las Vicuñas, ¿no? Porque está cerca también de esta zona la Reserva Nacional de Pampas Galeras, esta actividad que se viene desarrollando ustedes pueden observar aún tratan de mantener el traje típico de ellos lo que viene a ser el cóndor, ¿no? Muchos identifican que el cóndor se puede observar en Arequipa, sí, porque bueno, pues la geografía lo permite y también es un hábitat, ¿no? Pero en el Valle de Zondondo uno al llegar puede observar más de 20 cóndores en el día, ¿no? Entonces el vuelo de esto, de estas aves es impresionante, ¿no? Poder observarlas en su hábitat natural, ¿no? Y bueno, disfrutando prácticamente de cómo es realmente su hábitat en este lugar, ¿no? también el tema de lo que viene a ser se mantiene el baile de los de los danzantes de tijeras, ¿no? Una característica muy típica del lugar. También no es tarde mencionar el tema de algunas otras rutas que se tiene que se ha podido identificar en la región Ayacucho. Por ejemplo, tenemos el tema de la ruta del avistamiento de aves que pasa por las zonas de Pacobamba, Chiquintirca, Cajadela y Puerto Naranjal, en la cual ya se ha identificado a nivel de la región más de 200 especies de aves y que esto nos está permitiendo prácticamente como región ubicarnos en estos nichos de mercado muy especializados, ¿no? Justamente para poder ir observando diferentes especies de aves que tenemos en la región Ayacucho y aquí gozamos también con partes que son cejas de selva, el bosque montano, el bosque de neblina, entonces que son hábitats muy propicios para las aves y también entendiendo que la presencia de ellos son grandes indicadores de cómo está nuestro ecosistema a nivel regional, ¿no? Estas son algunas de las aves que se puede apreciar en esta ruta, estas son otras también, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar que Paco Bamba que está más de los 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta Puerto Naranjal que está a 1.000 metros sobre el nivel del mar, entonces en toda esta ruta se puede ver diferentes especies de aves, ¿no? Otra ruta que también se tiene a nivel de la región es la ruta ecoturística Chaupichaca Mulla, Bamba, ustedes pueden observar ahí más o menos el recorrido que se tiene, aquí está Chaupichaca, ¿no? Que está cerca a una comunidad que se llama Arubichaca que está en Chungui, y Chungui cuando ustedes escuchan, tal vez algunos sí lo conocen o no, pero está cerca lo que viene a ser la oreja de perro que tenemos en la región Ayacucho, por eso les había presentado el mapa, ¿no? Es importante ubicar geográficamente las provincias, ¿no? Que son 11 a nivel de la región y lo que ofrece cada uno de acuerdo a la diversidad geográfica, ¿no? Y de acuerdo a la altitud también que se tiene, entonces una de ellas por Chungui justamente es esta ruta, ¿no? Chaupichaca Mulla, Bamba. En todo este trayecto como ustedes pueden ir observando se tiene una gran riqueza de biodiversidad, de flora y de fauna, ¿no? Y especialmente de orquídeas, un lugar donde uno puede observar todavía la orquídea en su hábitat que no ha sido tan trastocado puede ser por el ser humano y que es una ruta, permítame volver, que es una ruta que ha sido habilitada por la misma población a través de una actividad comunal rescatando los saberes y la identidad de sus ancestros, que es una actividad que se llama el rutuñán, ¿no? Que significa abrir camino, limpiar, ¿no? Toda esta zona para llegar de una comunidad hacia la otra que generalmente lo utilizaba para hacer intercambio de productos, ¿no? Pero aquí vemos que en esta ruta prácticamente guardan grandes tesoros prácticamente, no pueden haber hongos, aves, ¿no? Que no es fácilmente observarlo, entonces el camino ya está abierto, es un trabajo de mantenimiento que hace la comunidad desde el año 2019, ¿no? Y también se puede observar en el trayecto familia de lo que vienen a ser monos, ¿no? El tema del gallito de las rocas que muy poco se ve, pero en esta zona por tener caídas de agua muy frecuentemente, entonces te permite ver prácticamente estos, a estos animales y también se encuentra en estos lugares, si más no me equivoco, creo que es la seconia, que es el árbol que les permite dar alimentación a estos, al gallito de las rocas, ¿no? Entonces es un hábitat propicio para verlo en su hábitat natural. Y por último, mencionar de que en esta ruta de Chaupichaca-Muyobamba pues se ha encontrado una nueva especie de orquídea, ¿no? Que es la que está aquí en la parte inferior, ¿no? Y que va a llamar mucho la atención seguramente a investigadores, ¿no? Especialmente los biólogos o, o, ¿no? De algunas de la, de la especialidad, ¿no? De lo que viene a ser la, la flora, porque va a salir muy prontamente, ¿no? En lo que viene a ser ya publicada esta nueva especie de orquídea que hemos, que se ha encontrado en lo que viene a ser esta ruta, ¿no? Otros de los lugares que tenemos dentro de, de la oferta ya, este, muy conocido, se podría decir desde la región Ayacucho, una de las, tal vez, menos conocidas para muchos y otros que sí, sí está bien posicionada por el tema cultural de identidad, es la comunidad de Saru, ¿no? Que es muy característica por su, el gran legado que tiene en lo que viene a ser transmitir su diario vivir a través de estas figuras, ¿no? Que ellos van pintando, ¿no? Y que, y que lo van de alguna u otra manera plasmando, ¿no? Todo lo que viene a ser su, su actividad diaria dejando huella, ¿no? Justamente en estos famosos las tablas de Saru, ¿no? Entonces, ahí pueden observar cómo es el trabajo que vienen desarrollando en los talleres, ¿no? También el tejido de lo que es su vestimenta típica, ¿no? Lo colorido que es, el tema de su unidad familiar, del compartir todavía, de tener productos oriundos de la zona, ¿no? Y que también siguen hablando o mantienen el idioma quecho entre ellos. Junto a ello, la verdad, pues, también desde la TIRCETUR se viene trabajando el tema de la implementación de accesos o mejorando los accesos hacia ciertas zonas, hacia ciertas zonas turísticas que son de gran importancia a nivel mundial, por ejemplo, la cueva de Piquimachay, en el cual se puede observar cómo desde la TIRCETUR se viene trabajando para mejorar el acceso a estos lugares. Se está desarrollando de una manera bien meticulosa, tallando las piedras que encajen en ella y proyectando ciertos paradores, ¿no? En lo que viene a ser el significado de lo que viene a ser la cueva de Piquimachay, ¿no? Estas son algunas imágenes en 3D que se tiene ya proyectado, esperamos poder lograrlo, ¿no? Y desarrollando un trabajo bien minucioso prácticamente en el lugar en lo que viene a ser el acceso hacia la famosa cueva de Piquimachay, ¿no? A este lugar. Otro de los trabajos que viene desarrollando la TIRCETUR de manera para permitir también el acceso a los visitantes es la intervención en el Complejo Arqueológico Caracas, que data de la cultura chanca, ¿no? En el cual se puede observar que es aproximadamente entre los 3.900 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, cómo se, cómo las viviendas en forma circular aún se encuentran, ¿no? en la zona se puede evidenciar la plaza que está acá en la parte superior, las viviendas y según los estudios que se va desarrollando en la arqueología porque todavía no se tiene investigaciones documentadas al 100%, porque este es un complejo que recién está saliendo a la luz, ¿no? Es verla, estudiar un poco más a lo que se dedicaban exactamente, ¿no? Entonces, ahí también se tiene el acceso ya implementado como ustedes pueden ver las carrerías que se han estado trabajando también por parte del proyecto, ¿no? Las viviendas que uno puede observar, ¿no? Y, bueno, los trabajos arqueológicos también. Se tiene visitantes en el lugar, se tiene un cuaderno de registro para ello también de igual manera en la cueva de Piquimachay, ¿no? Entonces, se vienen desarrollando estas intervenciones hacia estos atractivos que se tienen. Recordemos que el complejo arqueológico de Carapos se encuentra en la provincia de Huancasantos, ¿no? Entonces, ahí es donde más, ahí es donde se encuentra, ¿no? Y también es acompañada de otros atractivos porque cerca del complejo arqueológico de Chancas se encuentra Milpo, las aguas turquesas de Milpo, y también se encuentra Pachapupo, seguramente lo han escuchado, que es un lugar donde se puede disfrutar de aguas termales. Entonces, juntos, prácticamente, en la ruta, diversifican mucho lo que viene a ser todos los atractivos que se tienen a nivel de la región. Y sin mencionar a Sarwa, que también es parte de este corredor, prácticamente, que ya se tendría que venir trabajando en articulación y alianza con las municipalidades provinciales, ¿no? Seguidamente, otra intervención que ha desarrollado la Virsetur es la fachada de las iglesias. Ayacucho también es conocida por sus 33 iglesias, ¿no? Y que muchas de ellas se podían apreciar de día, pero no de noche. Entonces, justamente, se está trabajando en ello para que los visitantes puedan disfrutarlo, tanto de día como de noche, ¿no? Realmente, la riqueza informativa que se tiene en la fachada es bien interesante, sobre todo, su arquitectura, ¿no? Y todo lo que realmente se puede rescatar de todo un circuito que se puede desarrollar visitando determinadas iglesias, no solamente en el casco urbano, sino fuera de ella también, ¿no? Ahora, Ayacucho, recordemos de que ya está siendo vista de manera también internacional. Tal es así que seremos la sede de la famosa Feria Internacional del Café, ¿no? Cuya sede este año fue en Quillabamba, ¿no? Fue la sexta, perdón, fue la quinta edición de lo que viene a ser la tasa de excelencia y este, y para el año 2022, pues Ayacucho será la sede, ¿no? Entonces, para lo que viene a ser esta Feria Internacional del Café, esperamos cubrir las expectativas que se tiene porque ya se tiene entendido que hay toda una rueda de negocios y que con las condiciones que ya se está dando en el tema de los protocolos de bioseguridad, el tema de la vacunación va a permitir que Ayacucho también pueda responder, ¿no? a esta necesidad y también tener la capacidad de poder darlos o prestar todos los servicios tanto de alojamiento alimentación para los visitantes de talla nacional e internacional, ¿no? Por otro lado, mencionar que también Ayacucho será la sede del tercer seminario internacional de lo que viene a ser turismo gastronómico, cuya sede, bueno, cuya, el evento este año que fue el segundo seminario se desarrolló en Bogotá, Colombia, pero para el año 2022 Ayacucho va a ser la sede de este evento, ¿no? entonces también vamos a tener grandes exponentes y ya creo la marca y el nombre Ayacucho va a ser bien sonado a nivel nacional e internacional. Bueno, eso sería lo poco realmente de lo que viene a ser Ayacucho y quiero dejarles con un video por favor, el video de lo que viene a ser invitándolos a lo que viene a ser el FICAFE 2022, por favor. ¿Qué es lo que viene El sueño de un cafetalero se expresa en el grano que produce, cada grano cosechado a mano y transformado por ellos nos conecta con los valles de los ríos Apurímac N y Mantaro y es así que cada atributo despierte nuestros sentidos para percibir el aroma del buen café. Celebremos que el mejor café especial es peruano gracias al trabajo de miles de productores y emprendedores cafetaleros preservando la sostenibilidad del cultivo en armonía con el medio ambiente y la naturaleza que caracteriza a los cafetaleros del Braille. FICAFE 2022 Ayacucho En esta oportunidad quiero expresar mi más sincero saludo a los organizadores y público presentes de la quinta edición de la Feria Internacional del Café FICAFE 2021 con sede en Quillabamba Ciudad del Eterno Verano La región Ayacucho se enorgullece de ser sede de la sexta edición de la Feria Internacional del Café 2022 evento que congregará a productores degustadores catadores visitantes a nivel nacional e internacional Ayacucho donde nace el Perú los espera con los brazos abiertos y los invita a conocer un poco más de nuestra cultura milenaria el potencial turístico y productivo los esperamos A nombre de PromPerú agradecemos la participación de la licenciada Janet Huamán en el webinar Ayacucho Morada del Alma y Más desarrollado en el marco de la primera rueda interregional Destino Sur hasta una próxima oportunidad